El Dollar Cost Averaging es una táctica de administración de riesgo que básicamente consiste en realizar inversiones periódicas con la misma o similar cantidad de dinero durante un periodo de tiempo determinado, independientemente del precio del activo que se esté comprando. Algunos pros pueden ayudarnos a mitigar parte del riesgo, pueden ayudarnos a establecer buenos hábitos de inversión, que es importante, puede ayudarnos a reducir el costo por acción, porque estaríamos comprando en alza como en baja. Ahora, algunos cons no previenen las pérdidas. Como es una táctica de compra, no reduce el riesgo de inversión. Puede conducirnos a no beneficiarnos de un potencial retorno a largo plazo. Puede hacer sentido en tu plan de inversión, a lo mejor sí. Por eso cualquier decisión de inversión que tomes, determina si esa táctica tiene sentido. Tanto al momento de comprar, como también dentro de tus objetivos generales de inversión. El dólar.